Una pregunta que en la entrevista pasada no pudimos hacerse y que la gente quiere saber, profe, es hablar un poquito sobre su hermano Arturo, villano tercero. ¿Cómo fueron sus últimos momentos, profe? Mucha gente se ha preguntado, porque aquí en Monterrey vamos a tener una convivencia, sangre chicana y villano tercero, y ya no se pudo concretar esa convivencia. ¿Qué pasó? Es un homenaje, ¿verdad? Sí, nos dice Kiko, un homenaje. ¿Qué pasó con Villano tercero? Mira, mi hermano en el 2010 hizo un coraje, él fue a luchar a Chicago, y el promotor primero fue por él al aeropuerto, lo llevó al hotel, dejó a mi hermano sus cosas en el hotel y se lo llevó a la arena. Entonces mi hermano le decía, pues, págame antes de subir, y el promotor le dijo, no, ahorita para pagar no te pago, y te llevó a cenar y te llevó al hotel. Pues cuando bajó de luchar mi hermano, el promotor ya se había ido con el dinero. Mi hermano no recordaba el nombre del hotel, no le pagó, mi hermano no llevaba dinero, no tenía boleto de regreso a México, porque el promotor ahí le iba a dar el número de clave para que recogiera el boleto, y no encontraron al promotor por ningún lado, y gracias a un luchador que desgraciadamente ahorita acaba de fallecer allá en Chicago, este, dieron con el hotel que estaba, mi hermano pudo hacer llamadas de ahí a México para pedir a una agencia de viajes que le pusiera un boleto de avión, y pues el hotel no sé cómo le hicieron para pagarlo. Yo en ese momento me encontraba de vacaciones, estaba mi hermano regresando a México, y yo hablé, y me contestó él, pero yo no le oía la voz muy bien, a los tres días que él llegó de Chicago, yo no le oía la voz bien. Entonces yo le dije, a ver, pásame a tu esposa. Me pasó a su esposa, y yo le dije, oye, ¿qué tiene Arturo? Este, ¿está tomado o tomó anoche o tomó ahorita? Me dijo, no, que le dé una parálisis facial. Y le dije, esa voz no se oye de parálisis facial. Esa voz yo le oigo como que él tiene un problema cerebral. Y me dijo, no, ¿cuándo llegas? Y le dije, yo llego mañana. Llévamelo al consultorio pasado mañana. Llega mi hermano, y al entrar a mi consultorio de acupuntura, lo veo, entra con la pierna izquierda y la mano izquierda, dobladas. Le dije, no, Arturo, a ti te dio una embolia, hermano. No, manito, a ti te dio una embolia. Dice, no, dice el doctor que es una parálisis facial, y en la pura voz, que casi no se lo entendía, dije, no, manito, esto es una embolia. Le digo, acuéstate, lo estuve atendiendo tres meses diario, diario estaba en mi consultorio, y volvió a hablar muy bien, volvió a luchar, regresó a luchar, no se le notaba, pero fue por el coraje que hizo, de que el promotor, no le pagó en Chicago, y él no tenía ni para cenar, no tenía ni para regresarse, y un compañero de allá de Chicago, le hizo el favor de llevarlo al aeropuerto. Entonces, por ese coraje, se suscitó ese problema, y luego ya con los estudios que le hicieron, resultó que los golpes de la lucha libre, como este del que yo me retiré, él también recibió varios, sillazos, tablazos, estrellones en los postes, en fin, entonces, fue agravando su situación, ya con el tiempo, porque, pues también mi hermano, no quiso hacer caso de retirarse, cuando era el momento, ya después, que ya se le empezó a acentuar más, el problema cerebral, entonces, pues ya le dijimos, pues ya es momento de que te retires, ya te tropiezas solito, ya no puedes, ya no te entendemos cuando hablas, y él ya no quiso ir a mi consultorio, ya después fue al último, cuando ya se había retirado, él nos retiró, yo lo acompañé a luchar todavía, yo volví a luchar, con él en una triple manía, me parece que fue en el 2016, que él hizo su retiro, y me pidieron que yo volviera a luchar con él, que era la última vez que nos iban a ver a los villanos juntos, y así fue, entonces, después con el paso del tiempo, pues ya lo vi más agobiado, más cansado, y yo le decía, ve al consultorio, pero luego no iba, que no quería ir, y a veces iba, ya le ponía yo tratamiento, y se sentía bien, y pues lo mandaba yo a su casa, ¿no? y después él estaba en las convivencias, venía con Kiko Palacios, en Kiko, con Kiko Palacios, y fue, fue a, a varias, a una convivencia en México, y de hecho, en esa semana del homenaje, a mi hermano Arturo, que le iban a hacer la sangre chicana, y a él, aquí en Monterrey, él me habla, y me dice, fíjate que perdí mi teléfono, este, pásame el teléfono, del promotor de Monterrey, le dije, ay, pues no conozco al promotor de Monterrey, yo no sabía, que él venía para acá, que le iban a hacer un homenaje acá, le dije, dice, no te acuerdas, le dije, no, no me acuerdo, yo no lo conozco, no tengo su número de teléfono, le dije, ¿quién más conoce al promotor? Dice, pues no sé, le digo, pues yo tampoco, es que no sé con quién vas, entonces me dijo, que eso fue un viernes, me dijo que el domingo, iba a ir a una firma de autógrafos, que no sé a dónde fue tampoco, y, por lo que dicen, que en la firma de autógrafos, lo empezaron a ver un poco más mal, lo llevaron a comer, y luego lo llevaron a su casa, en la noche, y mi hermano se acostó en un sillón de su sala, y su esposa no estaba, pero cuando llegó su esposa, lo vio ahí, y ya lo vio muy mal, lo llevó al hospital, y en el hospital lo detuvieron, lo internaron, entonces a mí no me hablaron, lo internaron en la madrugada, ya para amanecer lunes, me hablaron hasta el lunes en la mañana, que mi hermano estaba internado, entonces, cuando yo subo a verlo, ya mi hermano ya estaba en coma, y yo le hablaba, y si él, yo le decía, si me escuchas, apriétame mi dedo, y sentía que me apretaba el dinero, y dime, si mueves los ojos, es sí, si no me contestas, es que no, y pues nada más parpadeaba, así como que quería abrir los ojos, cuando yo le decía, te sientes mal, y parpadeaba los ojos, y me apretaba el dedo, y le dije, échale muchas ganas, porque esto que tú tienes, pues es un derrame cerebral, está, es peligroso, te dio un derrame cerebral, y nadie se dio cuenta, y le digo, ni tu esposa, entonces, ya al hablar con los doctores, nos dijeron que era un caso delicado, pero pues que lo iban a tener ahí, hasta que él se compusiera, y pues ya me despedí de mi hermano, el lunes en la noche, como a las nueve de la noche, y nos fuimos a la casa, y le dije yo a mi hermano, yo vengo mañana, y me apretó el dedo, le dije, vengo mañana saliendo del consultorio, porque yo tenía consultas, desde las nueve y media de la mañana, hasta la una de la tarde, pero desgraciadamente, pues, me habla mi hermano, el villano cuarto, a las doce del día, que acababa de fallecer mi hermano, y pues, hablé a los pacientes que seguían, cancelé todo, y pues así fue el desenlace, de mi hermano Arturo, en esa semana, falleció el martes, y el domingo, tenía que estar aquí, con Kiko Palacios, para su homenaje, pero, pues uno propone, y Dios dispone, ¿no? Sí. Por lo pronto, yo sé que, pues no sufrió mucho, si acaso fue un día y medio, o dos días, pero, Dios lo tenga, su santa gloria. Y que siempre va a ser recordado, Villano III, como uno de los máximos luchadores, este, de México, porque, también, tuvo un gran cariño, por parte del público, y a la fecha, tenía mucho carisma, tenía mucho carisma, y nosotros lo decíamos, mis hermanos, los villanos, primero y segundo, se detuvieron un momento, para impulsarlo a él, y para aventarlo, hacia adelante, y cuando lo subían, a las estrellas, a mis hermanos, mis hermanos, le decían, al promotor, el señor Francisco Flores, déjenlo a él solo arriba, y para nosotros, pónganos, en la semifinal. Entonces ponían a mis hermanos, con mi papá, Ray Mendoza, los villanos, primero y segundo, pero luego fueron, Ray Mendoza, los villanos, primero, segundo y tercero, contra el perro aguayo, y los misioneros de la muerte. Órale. Pues eran unos luchones. O sea, grandes, se enfrentaron a los mejores, y los mejores, los enfrentaron a ustedes, a los villanos. Fíjate que hablando de Chris Benoit, de Pegasus Kid, yo lo traje a México, de Japón, le pedí sus papeles, y gracias a Dios, me los dio, le dije al señor Carlos Maynes, que en ese tiempo, era el promotor, cuando llegó, le dije a mi hermano Arturo, ten cuidado, porque te van a poner un luchador, que está muy fuerte. Y dijo, no, no pasa nada, y cuando llegó, Chris Benoit, perdón, en su primer lucha, se cansó muchísimo, con mi hermano Arturo, de la segunda lucha, más o menos, y en la tercera lucha, ya le ganó el campeonato mundial, a mi hermano Arturo, porque Chris Benoit, era de los que aprendían, asimilaban. Y te quiero decir que, para mí fue un gran maestro, a mí me enseñó mucho, dentro de la lucha libre, y pues, ¿qué te puedo decir? Como hermano, pues lo adoro, lo quiero, lo extraño, pues, pero la vida es así, así es, y hay que continuar, recordándolos, con el mismo cariño, que se les tuvo, y siempre van a estar presentes, entre nosotros, siempre, pues aquí, tanto con la afición, como con ustedes, siempre están aquí, Don Rey Mendoza, Villano I, II, Villano III, y pues son de, no porque estén, ustedes aquí, pero son de, las mejores dinastías, si no es que las mejores, de todo México, y pues el público, siempre agradece, los, los encuentros, que ustedes dieron, todo lo que dieron, en el mundo, de la lucha libre, grandes encuentros, ahorita al inicio del programa, pues las lesiones, que han tenido, y de verdad es que, gracias por todo lo que han dado, al mundo de la lucha libre, gracias, gracias, a Dios primeramente, gracias a mis papás, por el apoyo, a mis hermanos, y gracias a todo el público, pues que nos sigue apoyando, así es, y no llore, una disculpa, por hacerlo llorar, y 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